Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive. Estamos aquí en la Cristalería Argentina, ubicada en la calle Alverdice, en el Natatorio, compartiendo con ustedes este hermoso lugar que tiene el trasfondo de lo que es el local comercial donde la actividad de Adán Muñoz sigue siendo presente. Estamos cerca de los termos paneles donde se hace la fabricación de lo que ya he explicado o a explicar en un momento y sobre todo a disfrutar de este lugar tan bonito. Desde acá vamos a presentar una nota muy linda que se realizó en el gimnasio Don Bosco. Fuerza Justa nuevamente nos invitó a este expomercado que ya nos tiene acostumbrados con una oferta muy interesante para toda la comunidad. Vamos a ver las imágenes. Hola, estamos acá en el gimnasio Don Bosco presentando al evento con Línea Corrolán. Díganos, ¿cuántos estantes, la cantidad de gente que hay? ¿Nos puede contar algo sobre eso? Bueno, primero quiero saludarte Marita, un beso muy grande. Estamos arriba de más de 110 expositores y te cuento que dentro de esta décima tercera expo Mercado Central tenemos verduras, tenemos carnes, tenemos indumentaria, tenemos artesanías. Pensemos que acá está el comercio, el artesano, el feriante, el manualista, que todos tributan, que tienen sus habilitaciones comerciales. Así que la verdad que súper contentos porque tenemos muchísimos espectáculos. También estamos contando con artistas locales que tenemos danzas de cursos de Fuerza Justa como también privados. Tenemos a Patricia Vaquera, tuvimos a Mónica Gastaldi, tuvimos la gente de Zumba. Así que la verdad que viene muy completo y estamos sábado y domingo desde la una de la tarde hasta las 22 horas. Y también tenemos que tener muy en cuenta que Fuerza Justa organiza este tipo de eventos cada dos meses son las expo Mercado Central y una vez al año es la expo Niño. Cuéntanos, la cantidad de concurrencia de gente, ¿siempre la misma o este año fue mayor? El público se renueva, hay gente que por ahí todavía no se había enterado de una expo Mercado Central y la verdad que el vecino nos acompaña, nos sigue en las redes. Quiero destacar, ¿sabés qué? El esfuerzo que ha tenido cada uno de los expositores acá. Porque atrás de cada uno de los stands hay una familia con muchísimo trabajo. Hay un trabajo también tercerizado porque trabaja el que hace carteles. El que hace volantes, el que te vende alfombra. Así que la verdad que es un trabajo muy grande. Que por ahí la gente cuando llega al evento no se da cuenta, dice que bonito, que bien organizado. Pero hay una logística, hay un trabajo, una pasión y un amor por lo que hacemos muy grande. Y para aquella gente que no se ha enterado, ¿por dónde pueden comunicarse o ver para enterarse? Se puede acercar a Moyano 336 en fuerza justa de lunes a viernes de 14 a 20 horas y ahí le vamos a dar toda la información. Si bien estamos en el gimnasio más grande que es el Don Bosco, lamentablemente siempre nos queda gente afuera porque no hay lugar para todos. Pero siempre de alguna manera u otra en alguna de las expos que hacemos tratamos de que la gente pueda ingresar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos para todos y gracias por el aguante de siempre. Buenas tardes, estamos transmitiendo desde la Expo de Mercado Central en el gimnasio Don Bosco y acá estamos con un vecino que nos va a contar quién es, cuál es su negocio. Hola, sí, mi nombre es Javier Santibáñez, soy el propietario y el fabricante de helado frappísimo. Estoy hace cuatro años con este emprendimiento, son helados totalmente artesanales y estamos medios lejos del centro, pero vale la pena llegarse. Qué bueno, contanos, ¿es la primera vez que participás en la Expo? No, en esta Expo estoy hace dos años y medio más o menos. Antes no podía venir, me habían invitado, pero tenía una sola heladera y no podía salir del local. Ahora ya pude comprar más heladera y ya puedo salir. Bueno, continuamos entrevistando en la Expo Central. Contanos quién sos y cuál es tu negocio. Hola, buenas tardes, mi nombre es Silvana Vargas y mi negocio es Sarasvati. Antes éramos mili milagros, pero bueno, en el transcurso del tiempo y de los años hemos ido renovando los artículos que traemos y siempre teniendo en cuenta a la gente y qué es lo que la gente necesita y los precios y calidad que ellos buscan. Así que hoy en día llegamos a hacer Sarasvati, ofreciendo siempre juguetes, también tenemos un surtido de jean, de dama, de hombre, calzados, mucha variedad así para toda la familia y que también precios accesibles y por sobre todo también calidad. Qué bueno, contanos, ¿hace cuánto que estás viniendo a la Expo? Nosotros estamos participando hace más de un año y medio desde la secta Expo, desde la secta Expo. Muchas gracias Silvana. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en la Expo de Mercado Central desde Don Bosco, tenemos para presentar a un nuevo puesto de artesanías y bueno, ella nos va a contar de quién es y de qué se trata. Bueno, mi nombre es Fernanda, mi puesto se llama Fechu, hace 17 años que soy artesana y bueno, nos presentamos en todas las Expo para que la gente nos siga conociendo cada día más. Bueno, contame Fernanda, ¿qué es lo que tenés para ofrecernos y dónde te podemos encontrar? Bueno, tenés para ofrecer lo que, o sea, tenemos para ofrecer todo lo que es porcelana fría, fibrofácil, souvenir, duendes, se hace por pedido, bueno y hay para todos los precios, así que tienen que venir y bueno, y aprovechar los precios de acá de Mercado Central. Muy bien, contanos tu local, el Río Grande, ¿en qué barrio? ¿Dónde te podemos encontrar? No, yo vengo solamente a lo que es la Expo y si no, me manejo a través de Facebook con pedidos y presento siempre mis trabajos y ahí la gente, bueno, hace su pedido. Bueno, compartimos tus datos, tu contacto, así, bueno, podemos hacer tu pedido. Bien, mi fey es Fernanda Lebot y mi celular, si quieren mandar WhatsApp, 1560-8662, así que bueno, los esperamos. Muchas gracias Fernanda. Y es un gusto estar aquí en la Cristalería Argentina recorriendo el lugar y aprendiendo muchísimo de la mano de Adán, porque acá junto a mí está esta hermosa guillotina que tiene que ver con los cortes que se hacen para amar los cuadros que necesitan nuestros ciudadanos aquí en Río Grande. Después vamos a seguir contándole un poco más de esta hermosa cristalería que lleva más de 40 años presente aquí en la comunidad. También se vino Cine Etiqueta, un nuevo encuentro y el primer encuentro que se hace sobre la diversidad y el género. Esta propuesta se llevó a cabo desde el municipio y se llevó a cabo en el microcine del Centro Cultural Leandro NLM. Vamos a ver de qué se trató. Bueno, mi nombre es Juan Castro, yo pertenezco a la agrupación de Igual a Igual, que hoy va a dar su primera jornada de género en Río Grande. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos de recibir a toda la gente que vino y que llegó. Bueno, a los disertantes que van a hacer su exponencia de, bueno, va a estar la doctora Paincher, que va a hablar de salud. Analia Cubino, que va a hablar del área social, de educación. Hay una, vino una nutricionista de Ushuaia, que bueno, que ella hace un trabajo a nivel nacional también. Bueno, vinieron compañeras de la comunidad LGBT+, así que, bueno, la verdad que esperamos que sea una jornada. Perdón, se va a hablar también de diversidad trans, adolescencia trans y, bueno, ¿dónde están los puntos de encuentro con la diversidad en general? Porque se habla de diversidad sexual y no lo queremos reducir a eso, ¿no? Pensamos que la diversidad tiene que ver con todo, la diversidad cultural, la diversidad género, la diversidad sexual. Pero, bueno, no queremos solamente apuntar que nuestra autopercepción tiene que ver con eso. Así que, bueno, nos invitamos a que vengan a esta jornada hoy. Y, bueno, gracias a Dios pudimos tener mucha gente que nos está acompañando. Y, bueno, la verdad que esto tiene que ver con la visibilización, tiene que ver con seguir trabajando. Para que, bueno, que a esta altura ya, a este año, perdón, a este tiempo que estamos transitando, que es el 2018, este año, podamos hacer muchos más trabajos de derechos, cuestiones de derechos, de salud, que se vinieron ganando y se vinieron conquistando. Pero, bueno, la idea es poder seguir avanzando en estas cuestiones. Y, bueno, la verdad que desde el municipio de Río Verones también tenemos un acompañamiento muy grande, ya que, bueno, que hace un año que por suerte decidieron que el cupo laboral trans era viable para nuestra ciudad. Y, bueno, se hizo efectivo, hay compañeros trabajando en el municipio, compañeros trabajando en el Consejo Deliberante. Así que, bueno, seguimos conquistando derechos, seguimos aprendiendo y enseñando. Y, bueno, esta es la idea, ¿no? Que viva la diversidad y, bueno, viva la igualdad. Y así con estas primeras notas y compartiendo con ustedes Tierra del Fuego Vive, vamos a una pausa, ¿qué les parece? No se muevan, quédense ahí, porque después se viene más. Tierra del Fuego Vive para todos nosotros. Tierra del Fuego Vive,